Amigos, empezamos con un nuevo video más, espero estén bien, saluditos para todos y ahí están las chicas. Gracias, hola, ¿cómo están? Sí, amigos, ¿cómo están? Hola, hola. Ahí está mi abuela. Y ahí está la abuelita de Dayana. Es doña Antonia. Es mi abuela, que está su comida. Igual el nombre de... De Antonita. ¿Y cómo está? Antonia, sí. Está bien, gracias a Dios, está bien. ¿Cómo se siente de haber venido a pasear otra vez aquí? Contente, feliz. Feliz otra vez. Feliz con su espamila. Sí, Antonia, igual que Antonita. Sí, igual. Siéntese ahí, come esto. Coma ahí, ya les sirvieron ya su comidita, coma buen provecho. A ver si lo termino. Buen provecho. Muchas gracias de mi comida, comes Pamila. Come, abuela, come. Coma, no se preocupe, está ahí, coma ahí. Vamos a baño, nos vamos a ver otra vez. Sí, no es todas las veces que está aquí también. Sí, cuando ella viene, pero hay que preparar algo, como he dicho yo. Sí. Siempre cuando viene uno de visita, hay que preparar algo mejor. No tanto, pero con cariño. Sí, con cariño. A eso siempre tenemos la costumbre en nosotros acá. Sí, preparar algo sencillo, pero con cariño. Sí, mira ese día cuando llegamos al hospital, igual nos atendieron. Nos atendieron con cariño, nos dieron comida. Comimos. Ay, ay Dios. Díselo a lo bonito. Sí, que lo atiendan a uno bien y cuando uno llegue a atenderlo bien. Y ahí está doña Natalia. También. Hola. Muchas bendiciones. ¿Ven a papilla? ¿Ya viene a comer ya? Ahora, coman comida. No, pues coman. ¿Va a comer tu madre? Sin pena. ¿Va a comer tu madre? Ahí, sin pena. Solo que hay poco de humo. Sí, mucho humo. Coman sin pena. Gracias. Gracias. Me lo traigo. A ver. ¿Y cómo está ahorita? Bien, ya siento algo mejor, siento yo ya. Me calmó mi garganta. ¿Ya se le calmó ya? Me imagino que por los tratamientos. Sí, yo pidiendo a Dios. O en la iglesia. Sí, verdad. Dios que me va a sanar. Y ahí está don Andrés. Buenas tardes, aquí venimos. Ya que hay invitación aquí. A comer. A comer, pues. Porque es bonita y no es. Pase a comer. Nosotros damos las gracias, Bati. Ellos nos vienen a visitar siempre con un almuerzo. Sí. Y ahí está el otro, Andrés. Hola, hola. Son dos Andrés. Son dos Andrés. Comido, mira. Ahí está. Vamos a comer un pedacito de carne, pero riquísimo. Ahí está. Siéntense a comer porque si no, está jodido. Está jodido. Mi otro hermano es un papá que se llama Andrés. Sí, por el tipo hay dos Andrés. Bueno, un chado, un salamete. Va a comer un pedacito de carne. Va a comer un pedacito. Va a comer un pedacito. Alto ahí. Alto ahí, dijo Elena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pues ahí están comiendo ya. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Andrés dice que no, pero bien. Echen una miradita para acá. Miren pa' acá. Ahí está. Ya, ya salió. Llega, me llega, me llega, me llega. Bueno, ahí están ya comiendo ya. Hay agua. Bueno, mi abuela ya está comiendo así. Ella va saboreando así su pollito. El pollo frito con corito. Sí. Ya está saboreando ya. Bueno, lo que es el corito, creo que se le agregó lo que es roquizador. Al pollo. Y el analizador también al pollo. Al pollo. Al pollo. Y Sonia ya está llorando con el humo. Sí, hay mucho lugar. Hasta, mira, acá vamos a ver al pollo aquí. Bien doradito. Está ahí, ya dio hambre. Ya dio hambre. Ahorita no ha terminado, ya venía a comer. Sí. Pero primero coman. ¿Qué les pareció la comida? Ah, está delicioso. Riquísimo está, mira. Está rico. Está rico. ¿Quién lo conoció? Pues la tonita. ¿Tonita? ¿Tiene buenas manos? Buenas manos. Está bueno para hacer. Chepo, Toñita. Chepo. ¿Se quiere ir para los Estados Unidos, Toñita? Wow. Así estaba viendo yo que... Si se van, lleven a mí. Ah. Van así los niños. Si se van, lleven. A mí van. Aquí me voy a llevar la bolsa. Que no se te vaya a caer. No, pues ahí está Dayana. Hasta ahorita apareció. Hasta ahorita ya apareció Dayana. Hay temblor. Uy. Uy, le digo yo. Hay temblor. Mira. No. Un castillo. Vamos. Bueno, ya. Bueno, aquí es como estamos compartiendo acá. Aquí ya viene desde la capital. Sí, imagínate. Está un poco lejos. Tres horas de camino. Ya viene uno cansado, ¿verdad? Y no se acostumbran porque aquí hay mucho calor y allá ande ellos. Allá dice que hace un poco calor, pero no es tanto como acá en la costa. Sí, aquí hay mucho calor. Te dan ganas de bañarte cada rato. Ay, me pides bien. Si me llevan a la playa, no aguanta. Hay queso. Ahí, queso. Y quemado viene uno. Sí, quemado. Hasta bien vino mamá. No sé los quesos. No, le da... Le da miedo. Pues, a menos de cuatro años. Hasta... Hoy vino. Hoy qué fecha está morida, ¿verdad? Hoy, diez. Hoy, diez. A ver qué es. Compartirás la comida. Sí, porque no es de todos los días que ellos están aquí. No puede. Igual nosotros casi no comemos fuego que se diga diario porque tampoco aburre. Sí, solo... Hay veces que hay huevo, hierbas... Los sábados... O domingos cuando se descanse. Más bien los días que va. Sí. Casi solo la gente se lo hace todos los sábados y domingos. Aquí como que se come revuelto frijol con huevo. Con queso. O queso. O salchicha. Y así va. Huevo... Huevo volteado. Huevo revuelto. Huevo colocho. Huevo dorado. Huevo entorta. Huevo sellado. Un montón de nombres. Sí. Ajá, un montón de nombres. Huevo costado. Huevo costado. Huevo comal. Huevo casado. Huevo divorciado. No, pero lo bueno es que ya están disfrutando del almuerzo. Sí, ya. Aquí te espera. Aquí hay un globo. ¿Qué quieres? Ya los niños ya van a comer ya también. No, vamos a comer a tu día, va. No, vamos a ver. Ah, aquí te pones. ¿Cómo quieres? Sí. ¿Qué quieres? ¿Te lo amasas? Ajá. ¿Qué quieres? Bueno, ya. Ahorita están disfrutando ya, ¿verdad, Noe? Mira el gran pollo. Mira, Dayana, no lo decías. Ya estoy comiendo. Ya estoy comiendo. ¿Está Dayana? Incluso ella está comiendo con la mamá solo porque no quiere salir en las cámaras. Tiene que grabar. Es eso, que no quiere salir. ¿Cómo ya? Ya. Ya me edita. Ya me edita. Aquí no se se llama en el estudio. Ya. No te preocupes. No se preocupa. ¿Qué es? Yo decía que por qué dijeron Antonia, no sabía cómo se llamaba. Ah, mi abuelita. Así así se llama Antonia. Pero yo creí que el Antonia. Es un poco de Antonia también. Andrés y Andrés. Ah, Andrés. Antonia y Antonia. Es mamá de mi sueldo. Sí, va. Sí, va. Sí, va. Así es de los claranos, porque ella es mi mamá, porque nos vino a visitar aquí. Por eso que Antonia y mi hermana nueva, va, que él está emocionado, va, que ellos están aquí y por eso que hicieron un almuerzo, va, aquí con la familia, esa vez son las familias, aquí está todo. Sí. Mi hija y mi nieto, mi hija y todo eso. Sonia y aquí estamos todas, ahí está Lacey, va, que todas las familias estamos aquí. Pura familia. Gracias a Dios, va, porque aquí estamos unidos todavía, va, que el abuelito de ellos todavía está aquí dentro de nosotros, va, por eso. Él regaló el gramo, gracias a Dios, nosotros, va, que hoy come, gracias a Dios por eso que vive con todo el corazón, no vea, a darle un pedazo de pollo. Sí, es de mi mamá, porque está gritando ahorita. Usted la quiere como que fuera su mamá. Ah, pues esa es mi mamá. Ah, yo creí que era mamá de la... No, es mamá. Yo aún no tengo mamá ni mamá. Ah, entonces entendí mal. No, es mi mamá. Ah, entonces yo creí que era mamá de... No, no, es la mamá de... Es mamá. Ah, entonces, disculpas. ¿Me confundí? Yo la llamo. Bueno. Yo la llamo. Es mi mamá de mis abuelas. Ah, entonces yo me confundí. Yo creí que era mamá de doña Natalia. Abuela, abuela, dios, mamá de mi abuelito. Como es, ya solo ella, ya ahora mi papá va a ese, ya se despadeció hace como seis años, ahorita siete años, ocho años, ya despadecido. Ay, ya, mi amor. Ya, Dios, ella, todavía está con nosotros vivos, va. No estaba aquí, se fue a la capital, va, ya había estado viviendo hoy, y por es que hoy aquí está, aquí está con nosotros disfrutando, va. Ay, yo me alegro, llegué a mi abuelito, me alegro, va, porque no es, se alegró, porque aquí está. ¿Qué? ¿Todos nos alegramos? Sí, nos alegramos también, que está entre nosotros. ¿Ok? Muchas gracias a todos que nos vieron y nos vemos. Así es, a todos. Adiós. Adiós. Sí, gracias.